Oigan, noticias de Livia Brito, porque terminó su relación con su novio a cuatro años, ya incluso estaban pidiendo, perdón, pensando tener bebé. Ellos enviaron un comunicado que dice, por medio de la presente, haremos del conocimiento público que hemos decidido terminar nuestra relación de pareja desde febrero de este año por mutuo acuerdo. Ya no somos una pareja sentimental, pero aún nos tenemos cariño y respeto desde el amor, ya lo saben. Bueno, agradecemos al público y a los medios de comunicación su comprensión ante esta situación, ya que no hablaremos más del tema. Firma Livia Brito y Mariano Martínez, los que aún no le pagan al fotógrafo que golpearon y robaron. Pues yo creo que se quita hasta un problema de encima, porque este hombre ha hecho cosas no adecuadas, como golpear al paparazzi, y bueno, que Livia también participó, y también acuérdate que intento de secuestro a un joven, este estilista, entonces yo creo que pues Livia debe estar más tranquila sin una persona que es problemática. Y esperemos que tal vez, ¿no? Porque muchas veces cuando estás, y lo hemos platicado aquí, cuando estás en una relación tóxica, no te das cuenta, porque tú estás ahí, todo mundo te puede decir, ahí no es, ahí no es, pero tú no te das cuenta. Tal vez con esta separación se dé cuenta de todo lo grave que pasó, y todos los errores que cometieron como pareja, porque Livia defendió a Mariano, porque Livia estuvo involucrado en la golpiza y el robo a Ernesto, a este paparazzo en Cancún, entonces ojalá, ojalá que tras esta separación, ella pueda darse cuenta de todo lo que hicieron, ¿no? Claro, esperemos que sí, porque ha sido complicado, ¿no? Y yo creo que ella debe hacer así una revisión de por qué le gustan los hombres complicados, acuérdate que también estuvo con Salvador Cervoni, entonces con el otro chavo que también a últimas fechas, con el que se iba a casar, que es cantante de salsa, pero también hubo problemas con él, entonces pues ojalá que se dé un tiempo para ella misma y busque otro tipo de parejas.